Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventa lo que un día Voy a hacer De cuenta que no exististe Tu de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir Sin ti Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho Arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva A ver A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre Eterno nuestro amor Te juro Te juro Que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho Arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Encino En el no No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabrás que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por tu lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca... Nunca... Como tú lo has hecho hoy... Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por tu lado ¡Se 그�úna y recuerda! Un gagnante del trángulo ¡Felicín para mí! Ya no te has faltado ¡Ajusalén cada pensó! No te hemos vivido ¡icas gracias por bendiciones! ¡Felicín para mí! ¡Felicín para mí! ¡Felicín para mí! No tehei dólares ¡Felicín para mí! ¡ harmleen para mí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La melancolita, y no me mires tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira. Me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado. Alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo. Y si me pierdo en tus brazos. Estoy muriendo en tus brazos. Tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Y obligale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame. Y dale como a mí, un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame. Y obligale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame. Y dale como a mí, un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. A ver si se te eriza igual la piel. Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más doy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más doy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Viní por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por ti amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Ese amor por mí tan esperado Pero también fui Por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi Por tu lado ¡Suscríbete al fondo! ¡Suscríbete al fondo! ¡Suscríbete al fondo! ¡Suscríbete al fondo! Será mejor Que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía, y no me mire tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado, alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado, pero es tan inevitable, que venga a mi tardeza, pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza, estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa, de mi tormento, tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo, por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Algo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Algo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa, de mi tormento, tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo, por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Algo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Algo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Algo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Algo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Algo Primero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.